Hola cineastas, estamos aquí desde el Festival de Cine de Guanajuato, en la Muestra Internacional de Cine Nacional, con Alberto Arnaut, director de Establecientes. Soy Joyce García, directora de Yo No Soy Guapo. Yo soy el productor de Yo No Soy Guapo. Y Teo Guillén, director de Nuevo Ángel Contemporáneo. Chicos, platíquenos, ¿cómo ha sido su experiencia participando en el GIF este año? Muy padre, es mi primera vez, es mi primer festival en la vida, y estoy muy fascinada. Me encanta, bueno, cuando está súper bonita, me encanta ver el trabajo de otras personas, y todo bien presentado. ¿Ya todos presentaron su película? Ya, ya, ya las dos proyecciones son San Miguel y Guanajuato, pero a la muelle de nosotros como que se vive en el momento de hecho de respirar, y además a la gente en las calles, a hacer espacios tan chiquillos, está muy bien. ¿Cómo ha sido la respuesta del público? ¿Qué comentarios les han hecho? Muy padre. Ayer nosotros presentamos Yo No Soy Guapo en la Nostiga de Onamacitas. Estuvo al aire libre, entonces pues fue bastante gente, y pues nos todos han hecho, o sea, se acercó al final un señor de Sinaloa, para decir que nunca había visto, no sabía lo que eran los sonideros, entonces pues eso nos gusta mucho, porque a mí no se va a poder decir que le gustó mucho. ¿Qué viene después del gig? ¿Dónde más podrían seguir los espectadores de sus películas? ¿Ruta de festivales? Bueno, yo presento en el Festival de Monterrey, y después en septiembre se estén en salas comerciales. Nosotros estamos todavía en ruta de festivales, apenas creando la película, entonces no tenemos. Yo estoy igual, y está siempre teniendo festivales, pero no se puede decir todavía, no digo que no hay que esperar, ya no hay que decirlo, pero bueno, como ahí ya se piensa un poco a disfrutar de la realidad. ¿Nos podrían platicar brevemente para que vayan ubicando a ver qué trata su película, una breve sinopsis? ¿Hasta los dientes cuenta la historia de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, que fueron vitalmente sesionados por el ejército en el 2010? Yo no soy guapo, es un documental que aborda el fenómeno de los movimientos sonideros en la Ciudad de México, y cómo ha sido en los últimos años el proceso de prohibición de los bailes en los barrios más importantes de la Ciudad de México, que son Temito y Lomacero. Bueno, nosotros tres, también formemos parte de un colectivo que se llama La Curia Cine, entonces también nos pueden encontrar en la página de la Curia Cine.com. Y más allá la puedes encontrar en la página que estamos haciendo ahora, que se producen nuestra pequeñita, que lo hayan avanzado, entonces está en proceso. Y finalmente, ¿qué consejos le podrían dar a nuestros espectadores? La mayoría de ellos son jóvenes cineastas en formación. Consejos de cómo ir armando primero su ruta de festivales, o qué hacer cuando termina su película, o qué hacer cuando termina su película, cómo festivalearlo. No tengo idea. Bueno, es que en realidad en particular, la película fue anunciada por el INCINE, entonces ellos encargan un poco y te diseñan la voluntad. Obviamente te consultan y te van diciendo qué festivales. Lo que sí creo que es importante es entender qué tipo de festivales son los productos para tu película, y ir buscando el proceso, el tipo de programación, cuál es el criterio, el tipo de cine que han pasado en otras ediciones, porque eso no va a ser muy frustrante cuando intentas ir a los festivales, ya sea que todo el mundo quiere ir, y no necesariamente están buscando proyectos para el que, entonces es buscar el nicho de la película que te va a hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias.